Diputadas y diputados, cinco minutos en los que deberíamos de hablar cómo llevarle medicina al enfermo, tratamiento a los niños y niñas, educación, cuidados del adulto mayor, apoyo a la madre trabajadora y cómo cuidar el medio ambiente, porque aquí en este informe ni desarrollo ni sostenible. Cinco minutos para decir verdades contra cinco años de mentira y propaganda son muy pocos. Cinco minutos en los que con datos duros podríamos demostrarles que más allá de la intención que tuvieron, sus planes han funcionado sobre todo para acumular el poder, pero no para la prosperidad y progreso de los mexicanos. Y sé que aquí no hay disposición de escuchar y mucho menos de cambiar el rumbo. Por eso quiero decirle ahorita a los ciudadanos libres, este gobierno te está robando los pesos con una mano y en la otra te están devolviendo centavos. Cada depósito de este gobierno que se da de dinero es un dinero que es tuyo, porque no existe tal cosa de que es el dinero del gobierno ni del dinero de López Obrador, es tu dinero, el dinero ciudadano. Tu dinero, el que se va a la refinería de Dos Bocas, tu dinero, el que se va al Tenmaya para aniquilar la selva y el ecosistema. Tu dinero, tu dinero que se va a otras cosas. Y claro, que se sepa muy bien, estamos a favor de los programas sociales y porque estamos a favor, nos parece un insulto, que haya 18 mil 600 millones de pesos para gastos de operación en los programas de adulto mayor. Ahí se va ese dinero para la campaña, para los guardaditos. Es el dinero que le quitaron a las estancias infantiles, es el dinero que le quitaron a las escuelas de tiempo completo, es el dinero que le quitan a las vacunas y medicinas. Y mi compañero diputado Héctor Jaime Barba ya les hablará, les dará una repasada en términos de salud. Ese dinero, ese dinero que ya no está ahí, que no están las universidades, que no están en las casas de la mujer indígena, ya no está ahí, nos está saliendo más caro el caldo que las albóndigas. Dos, la reducción de la pobreza de ingreso que este gobierno presume, sólo la de ingreso, será pasajera y nos está saliendo costosísima, porque lo que están haciendo no sólo es que no le alcanzó a los más pobres, hay 400 mil más mexicanos que están en pobreza extrema, sino que además están endeudando a México, están endeudando a nuestro país. Y el gobierno que sigue endeudando a México, en unos cuantos años más estaremos todos pagando las consecuencias, pero especialmente los más pobres. Miren, había un spot de televisión en que colocaban un ladrillo y luego otro, cada ladrillo representaba deuda. Y de pronto el muro no aguantaba y se cayó por completo, lloraron y patalearon por ese spot del 2006 y están haciendo exactamente lo que decía ese spot, son eso lo que decía ese spot. Tres, todo el dinero que están repartiendo no es para acabar con la pobreza, porque no optaron por los pobres, optaron por los votos. Para ustedes los pobres no son más que una estrategia electoral, les interesa tenerlos ahí, administrarlos, les interesa someterlos. Legisladores de Morena, sí, sí, tienen poder y algo de popularidad, muchas si quieren, pero no tienen ni la razón, ni la verdad, ni la esperanza, ese está de nuestro lado. Y a los ciudadanos libres les digo, no queda más que agregar que este informe sólo nos dice que no existe política social, que lo que existe es una operación electoral en donde han hecho una maquinaria para ganar elecciones y para hacer una elección de Estado. Pero no, la esperanza ha cambiado de manos, la esperanza ha cambiado de manos, la esperanza está de nuestro lado, la esperanza está en la oposición. Le pido a las diputadas y diputados que podamos escuchar, por favor, adelante. Ok, voy a repetir. Yo le quiero decir a los ciudadanos, miren, este informe, con el índice de política social no queda más que decirles que no hay política social, no hay política social, lo que hay es una operación electoral clientelar. Permítame, diputada, por favor. Le pido a las diputadas y diputados que podamos escuchar de manera respetuosa, como se ha hecho con todos los diputados que han pasado a tribuna, por favor. Adelante. Concluya, diputada. Concluya, diputada. La esperanza ha cambiado de manos, la esperanza está de nuestro lado, la esperanza es nuestra. Gracias.